Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos a esta nueva sección de tutoriales en donde vamos a hablar acerca de las páginas de captura. Las páginas de captura son muy sencillas, aquí está el plugin que se llama Páginas de Captura, vámonos a conocerlas porque realmente no tienen mayor explicación y mayor ciencia. Una página de captura, aquí vamos a mostrar la que tenemos aquí en ver, una página de captura es una página que tiene un formato único en donde tú puedes colocar una imagen, un video, texto, un título, básicamente ese título es algo, una invitación a que la gente te conozca. Y aquí abajo puedes colocar una forma de captura, es decir, un espacio donde la gente colocará su nombre, su correo electrónico y dará entrar para dejar sus datos y recibir la promesa que tú le estás dejando aquí arriba. Crear una página de captura es sumamente sencillo, lo único que necesitas es el software para hacerlo y nosotros ya te lo ofrecemos. En tu paquete básico tienes tres páginas de captura, cada página, como ya lo vimos en los videocursos anteriores, cada página tiene una forma de captura diferente, cada forma de captura tiene una lista diferente y una serie de correos automáticos diferentes. Cada uno de ellos, en total tú tienes tres campañas, tres campañas con tres listas, tres páginas de captura, tres formas y tres listas de correos automáticos. En este videocurso te voy a explicar de una manera muy sencilla cómo crear páginas de captura ilimitadas. Fíjate bien, aquí vamos a agregar una nueva, una nueva página de captura y ya tienes muchos formatos. Puedes elegir el formato que tú quieras, puedes elegir incluso aquí hay una demo, aquí hay este. A nosotros o a mí me gusta este y vamos a elegirlo, ¿sale? Simplemente elegimos. Yo el nombre de esta le voy a poner prueba y aquí le voy a poner crear página de captura. Es muy, muy sencillo, no hay mucha ciencia. Creo que lo más complicado va a ser colocar la información. Ya te da la liga, Memo Acosta Emprendedores VIP MP Prueba. Eso es todo lo que tienes que colocar. Puedes seleccionar otra pantilla, puedes colocar un título. Aquí está el texto que puedes ir colocando o cambiando. Aquí está el área de conversión, que es donde puedes colocar tu MailPoet, tu forma de captura. También la puedes colocar aquí abajo, si te das cuenta, aquí dice agrega una forma de suscripción de MailPoet. Tú la puedes agregar, simplemente le das clic aquí. Vamos a poner el formulario Conóceme. Hay cuatro, acuérdate. Vamos a insertarlo aquí y listo. Eso es todo, muy bien. Ahora, vamos a ver cómo está esta página ahorita, cómo está. Le voy a poner en Publicar, solamente para que guarde los datos, para que guarde la información y podamos ver cómo va quedando. Generalmente te da aquí una vista previa. Tarda, tarda en cargar. No te confíes mucho de ella, yo casi no la utilizo. Listo, ya abrió la página. ¿Ya te diste cuenta? Aquí está el texto, aquí está el nombre, correo electrónico, recibe mi curso ahora. Ahora, tiene una imagen de fondo, no hay ningún problema, tú le puedes cambiar la imagen de fondo y todo lo que tú quieras hacer. Aquí abajo cambias el texto del color, el background, el color del background, la conversión, el texto del color del área, que sería blanco. Tú puedes, este content background color es este negro de aquí. Tú puedes usar ese negro o puedes ocupar, por ejemplo, un rojo. Le voy a dar aquí, ahorita, bueno, más adelante. Y aquí están otras imágenes. Vamos a agregar una imagen, por ejemplo. Tú te regresas a tus archivos. Vamos a colocar esa imagen de la estrellita de mar. Y creo que esto sería todo por el momento. Aquí abajo, si tú sabes utilizar código CSS o JS, lo puedes usar. Aquí están los códigos para, este, el código corto para utilizar la página de captura. Y aquí está el conversion code URL, que es el URL que mide cuántas conversiones se generan en una de estas. No lo necesitamos. Vamos a poner actualizar. Vamos a poner actualizar. Y ahorita, ven, permiten que carga. Listo, ya cargó. Me voy a esta y le voy a dar recargar. Es decir, que vuelva a cargar la página para que veas los cambios. Ahora ya es rojo. Ya cambió la imagen de fondo. Aquí está el texto. Y lo único que tienes que hacer es tú colocar tu propio texto. Y yo voy a seleccionar todo. Lo voy a centrar. Listo. Aquí está. Este texto voy a dar un espacio. Y este texto lo voy a poner que sea título 1 para que se vea más grande. Y te voy a mostrar. Bueno, primero voy a actualizar esto. Lo que tú tienes que hacer con estas páginas de captura es jugar con ellas. Entretenerte, ver cómo funcionan. Ya terminó de cargar. Entonces, vengo aquí y vuelvo a cargar esta página para que se actualice. Y lo que tú tienes que ir haciendo es ir picándole. Ir, mira, ya el texto ya es más grande. Ya se le dio un espacio. Esta forma no está centrada. Ahorita te voy a enseñar cómo centrarla. Pero básicamente es todo lo que tú tienes que hacer. ¿Ok? Te recomiendo que utilices diferentes formas. Diferentes imágenes. Voy a volver al negro aquí. Voy a volver al negro para que se vea bien. Imagen y todo. Ahora, muy bien. Esto tiene un pequeño detalle. Aquí voy a borrar la forma. Listo. Ya la borré. Y voy a hacer un cambio adicional. Aquí en donde dice Main Headline. Voy a poner página 1. Y quiero que observes muy bien qué es lo que sucede. Vamos a actualizar la página. Vamos a prueba. Vamos aquí a prueba. Y la voy a recargar. La voy a volver a cargar. Para que pueda seguir función. Para que la puedas ver. Ahora fíjate bien. Primero, si te das cuenta, quité la forma de captura. Ahorita la vamos a volver a colocar. Y apareció este texto aquí que dice página 1. Ese texto es esto que yo coloqué aquí como página 1. Yo lo quito. Yo nunca lo utilizo. De hecho, tus páginas de captura como las tienes. Son este formato, pero sin ese texto. ¿Por qué? Porque esta letra principal la hace grande y le da un texto de otra manera. A mí, en lo personal, no me gusta. Por eso no lo utilizo. Ya lo borré. Lo estoy actualizando. Tú, si a ti te gusta y si quieres utilizarlo, solamente tienes que colocar ahí el texto que quieres que salga con ese tipo de letra y con ese tamaño. Para que pueda ahí aparecer. A mí no me gusta en lo personal. Ahora, viene una parte importante. Fíjate bien. Primero, vamos a incluir aquí la forma de captura, la forma de captura de la forma de captura que va a la lista que se llama Conocen. Nos vamos para acá y nos vamos a los suscriptores, me parece. No, a los ajustes. ¿Suscriptores o ajustes? Siempre me confundo. No sé cuál de las dos páginas está. Lo voy a abrir en una página separada para que tú puedas, precisamente, ir en ajustes. Para que tú puedas ver lo que voy a hacer ahora. Este es un tema y este es un error que tienen este tipo de páginas. Ahora, fíjate bien. Aquí solamente hay que hacer un pequeño ajuste y solamente lo vas a tener que hacer una vez. Conóceme. Vamos a editar el formulario. Y aquí abajo me va a dar un... ¿Te acuerdas que habíamos configurado el formulario? La lista, el guardar. Y aquí lo podemos agregar como widget. Yo lo voy a tomar como HTML. Le doy clic aquí y me aparece el código. Con que yo solamente dé un clic, selecciona todo. Simplemente doy clic derecho y le pongo copiar. Ese copiar lo voy a colocar aquí. Fíjate muy bien. Voy a abrir el código fuente. Le voy a abrir aquí. Y aquí, al donde termina, voy a dejar dos espacios. Voy a copiar todo el código que aparece. ¿Ya te diste cuenta? Todo este código. Aquí es donde empieza. Ahora, aquí en donde empieza, voy a hacer esto. Voy a dar un espacio. Voy a abrir una de estos corchetes. Le voy a poner center. Y lo voy a cerrar. Eso es todo lo que tienes que hacer. En donde dice Start Scripts. Ahí, antes, donde está el corchete que abre el script del formulario. Antes de ahí voy a dar center. Esto es lo único que voy a poner. Después, aquí abajo, tienes que bajar despacio hasta el fondo. Y donde ya se acaba, voy a hacer un nuevo corchetito. Que es un cocodrilito o un triangulito. Abro el triangulito. Diagonal. Y center. Este es el código para centrar. Eso es lo único que tienes que hacer. Ahora, adentro del código, hay esta parte que dice Span Class Apps Rec. Ese Span hasta el siguiente Span, lo vamos a borrar. Borramos ese espacio. Seguimos avanzando hacia arriba. Y aquí hay otro. Span Class Apps Rec. También lo seleccionamos y lo borro. Listo. Todo lo demás se queda intacto. Solamente centramos al principio, cerramos el center al final y borramos estos dos que decían Apps Rec. Son los únicos que dicen Apps Rec. No tienes por qué confundirte. Aquí hay un Class y es un párrafo. Pero son los únicos que tienen Apps Rec. Esos son los que hay que borrar. Le voy a dar clic en Aceptar. Y ahora vamos a darle clic en Actualizar. Listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y si esto ha salido muy bien, de hecho voy a cerrar este de aquí. Voy a la página de captura prueba. Está terminando de cargar y lo vuelvo a recargar yo para ver qué es lo que sucede. Muy bien. Ahora lo que ya te diste cuenta es que tu formulario ya está centrado y ya aparece un solo espacio que dice con el formulario normal como debe de estar. Lo único que tienes que hacer ahora es colocar tus propios textos, colocar tu contenido, este formulario, esta forma de captura. Ya te enseñé cómo corregirla. Lo único que tienes que hacer es corregirla. Si en algún momento se te desconfigura, borra todo y solamente sigue otra vez este tutorial poniendo el center y borrando los Apps Rec donde te comenté. Solamente diviértete haciendo todas las páginas de captura que tú quieras. Esto es muy, muy sencillo. Es muy, muy fácil. Y pues de aquí en adelante las páginas de captura que tú quieras hacer dependerán de tu creatividad. ¿Ok? Y pues de aquí en adelante las páginas de captura que tú quieras hacer dependerán de tu creatividad.